BOTELLA TRAS BOTELLA BOTELLA TRAS BOTELLA De ella, de ella no más hablo en todas mis vidas. A mis compas bien hartos traigo ya. Me dicen, güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo, pa' ser sinceros yo ni quiero. Mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor. Estaba pensando en llamarte, yo te miro por todas partes, pero ya no... BOTELLA TRAS BOTELLA Botella tras botella ando tomando, no olvidarme de ella. De ella, de ella no más hablo en todas mis vidas. A mis compas bien hartos traigo ya. Me dicen, güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo, pa' ser sinceros yo ni quiero. Mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor. Estaba pensando en llamarte, yo te miro por todas partes, pero ya no...